Otro triunfo más para el Barça de Luis Enrique, otro triunfo más, costó un poquito más hoy, ¿no? Que contra el Valencia que habían sido 7 a 0. El Valencia, en Valencia hay equipos que apretan y el Levante es uno de ellos, sin duda. Los colores marcan, hombre, la presión. Hizo un buen partido el Levante, sorprendió un poco porque era el colista y el Barça venía de meterle 7 al Valencia, otro rival de esta ciudad, pero hoy le costó un montón y recién en el último minuto Suárez pudo meter el 2 a 0 en un partido en el que el Levante tuvo en varias ocasiones. Yo creo que el Barça tenía un poquito lo que quería, ¿no? Sin apretar demasiado, triunfo sin esforzarse demasiado, la verdad. A medio gas, un triunfo a medio gas, diría yo. Pero uno esperaba, capaz, que en la previa que Luis Enrique no ponga el equipo de gala porque hoy jugaron todos los habituales, no rotó tanto ante un equipo que en los papeles era muy débil. El Barça no es muy de rotar este Barça, sin duda. Me ha sacado a Roberto, ha sacado, pero bueno, el tridente no suele fallar. Hoy tenemos una buena noticia que es que seguimos punteros y también que en la Copa del Rey ya tenemos la clasificación a la final y ahora se viene un partido contra el Valencia en donde ya está todo decidido. ¿Tú crees que deberíamos cuidar al MSN? ¿Por qué se los vi un poco cansados o no? Muchos minutos acumulan. Yo sacaría, yo creo que es el partido ideal para sacar suplentes y para darle minutos a gente que no los suele tener tan habitualmente. Si tienes que elegir hoy la figura del partido, la figura del equipo. Suárez, sin duda, Suárez. Está con todo, el uruguayo sigue siendo el pichichi, Marcó. Es una máquina. De los mejores, del tridente de los mejores. Uno de los tres mejores del tridente. Gracias. Gracias. Gracias.